hola amigos del deporte les saluda gabriel en esta ocasión vamos a hablar de una rutina de ejercicios y deportes que practica el actor Keanu Reeves vamos a revisar esta preparación que hace el actor tanto para sus películas y en especial para John Wick el mencionado actor pues realiza un sinnúmero de deportes de artes marciales y también de manejo de armas en los cuales desarrolla sus capacidades tanto físicas y también como forma de preparación para sus respectivas películas en primer lugar vamos a revisar que hace un calentamiento un previo para la ejecución de las artes marciales hace trabajo en la parte aeróbica también trabajo a nivel de la colchoneta y también movimiento de coordinación realiza un calentamiento de 20 minutos en el cual consiste con ejercicios aeróbicos donde aumenta las pulsaciones de su corazón y prepara sus articulaciones para la parte específica también realiza trabajo en piso donde inicia con posiciones básicas de preparación hacia el jiu jitsu y el judo también pues realiza el trabajo de coordinación en la escalera donde es un trabajo a nivel de los miembros inferiores y coordinación a gran velocidad para colocar en posiciones específicas luego lo que realiza el calentamiento pues prepara toda su la parte corporal tanto las articulaciones como los músculos para avanzar hacia las respectivas actividades que realiza como deportes y ejercicios la segunda parte pues trabajo a nivel de artes marciales tanto golpes como bloqueos coordinación a nivel de los brazos y las piernas también ejecución a nivel de combate con sparring en el cual demuestra sus respectivas capacidades y habilidades esto lo ejecuta 30 minutos en específico del karate esta disciplina muy popular a nivel de las artes marciales donde se desarrolla la disciplina y también a nivel del control del estado de ánimo y la parte física fundamentalmente es una disciplina integral es un arte marcial tanto realiza las formas como el combate utiliza y también es ayudado por los profesores de estas ramas de las artes marciales para desarrollar sus técnicas y que sus movimientos sean los correctos tanto para su desarrollo físico como para la interpretación de sus películas muy importante el desarrollo técnico que estos movimientos sean completamente correctos con una preparación previa para que el actor tenga una posición correcta tanto de forma convincente y también una preparación física adecuada antes de avanzar con los ejercicios y los deportes que practica el actor vamos a revisar una frase motivacional que dice así no estoy aquí para ser mediocre estoy aquí para ser el mejor entonces estamos aquí para tanto en el gimnasio o en nuestro trabajo o en nuestra vida misma pues para hacer lo mejor posible y dar todo de nosotros para lograr los objetivos y las metas que nos planteamos tanto físicamente como de forma integral vamos con la tercera parte de esta revisión pues en esta parte podemos observar derribes posiciones también el manejo a nivel de oponente en el cual el actor trabaja el deporte del judo es un deporte olímpico que requiere gran técnica gran coordinación fuerza explosiva también resistencia a la fuerza porque hace varios varios movimientos y también estos movimientos son mantenidos en el tiempo practica mucho lo que se refiere a los derribes con las técnicas específicas ya que tanto utiliza la fuerza de la persona que ejecuta el movimiento como la fuerza del oponente en eso consiste el judo lo cual lo entrena lo desarrolla por alrededor de 15 minutos entonces es importante este tipo de entrenamiento porque desarrolla tanto la disciplina como la parte física y también como movimientos de coordinación tanto de su cuerpo en la parte superior como en la parte inferior vamos con la parte número 4 de esta revisión de las actividades físicas que realiza el acto en esta parte podemos revisar que hace movimientos en piso tanto llaves hacia los miembros superiores con la ayuda de sus piernas para fortalecer de esa forma los músculos que están en esta parte como son los cuadriceps los femorales también utilizando la parte superior como es a nivel de los agarres esta disciplina deportiva es el jiu jitsu sobre todo técnicas en piso realiza alrededor de 20 minutos esto implica gran desarrollo de fuerza tanto una fuerza constante una fuerza explosiva una resistencia a la fuerza tanto como una fuerza estática ya que mantiene las posiciones en las diferentes llaves que realiza en el jiu jitsu tratando de someter al oponente entonces es importante tanto la ejecución técnica como la ejecución física sea tanto supervisada como ejecutada correctamente para evitar cualquier tipo de lesión continuamos con la actividad número 5 que realiza este actor que alrededor de que tiene 50 años actualmente también pues el trabajo de artes marciales pero con manejo de armas la utilización de este tipo de cuchillos y pistolas en la cual se realiza la defensa personal en el caso de que tenga algún tipo de agresión este tipo de defensa personal con manejo de armas realiza 15 minutos de preparación con los respectivos entrenadores y sparring esto le sirve tanto para una correcta ejecución a nivel actoral para que las escenas sean lo más convincente posible y también para su preparación cotidiana lo cual no se va a utilizar generalmente pero es parte de un desarrollo de la condición física entonces es fundamental trabajar el cuerpo la mente es un conjunto para desarrollar un objetivo siempre también la dedicación que le prestemos a nuestro entrenamiento ya que vamos a ir avanzando continuamente y no hay que parar nuestra preparación vamos con la actividad número 6 actividad número 6 es la preparación a nivel también de manejo de armas pero ya en la ejecución de los disparos realiza lo que se refiere al tiro práctico esto se ejecuta a nivel de puntos fijos y puntos móviles es una disciplina deportiva que se practica mucho en países como los estados unidos y europa esto hace que realice una gran coordinación y también una puntería adecuada para lograr un gran puntaje también es importante la colocación lo más rápido posible de la munición en el arma esto está este deporte pues realiza dos horas a la semana sobre todo los fines de semana entonces esto le sirve tanto como entrenamiento físico como una preparación para dar escenas convincentes en sus películas como es john wick entonces al el tener un buen manejo de las armas puede darnos una gran representación en las actuaciones que ve que podemos observar a nivel de las películas correspondientes bien amigos les dejamos con otra frase motivacional la cual dice así nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción entonces es importante como les decía dar todo a pesar de que se pueden presentar ocasiones en lo cual tenemos que mostrar una fuerza extra tanto en el entrenamiento podemos estar cansados podemos no tener toda la fuerza necesaria pero tenemos que ser constantes la constancia es importante para conseguir ese objetivo que queremos plantear ya sea bajar de peso subir la masa vascular etcétera pero hay que ser constantes y disciplinados bien amigos y amigas con esto hemos realizado esta rutina de ejercicios también varios deportes que practica el actor no se olviden de suscribirse y darle a like cualquier duda por favor pongan en los comentarios nos estaremos viendo en futuras ocasiones hasta luego amigos